Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente, soy Natalia Escobrello, estoy de la bienvenida a mi canal Wow, sorry, tantos días desaparecidas, estuve así con unos días de descanso por aquí, por allá, así que Digámosle vacaciones, y llegué porque necesito escuchar urgente, en esta vida, qué personajes entre beso y beso Dios mío, le he hecho el quite por todos lados, pero por fin lo voy a escuchar junto a usted A ver, ahí vamos, échale para atrás A ver, estoy al centro Ahí suena como una ambulancia atrás Qué nervio A ver, acá ha hecho un celestilazo este hombre, hay un esquilto así, wow Estupendo Oye, perfecto Se viene como de un bolsito Ahí como de un bolsito se siente Así ¿Al qué momento? ¡Ah, cierran voz! Le pongo una canción Oye, qué buena transición ahí del video Entre beso y beso, tu ropa cayó y en ese vaivén Por tu intento Uy, qué maravilla escuchar así como un reggaeton, un cumbiatón así bien entretenido ¿Un cumbiatón será esto? Siempre se me confunden los estilazos Pero no, que está maravilloso Entre beso y beso la ropa cayó, cállese Comer con otra persona es como dormir a solas Qué chido, ¿vale? Qué rico escuchar una canción nueva de que personaje Con un estilo manteniendo la esencia de ellos Un poco de estos beats Así que suene como bien Así como la mezcla de las dos cosas Instrumentos, beats Y suena todo tan lindo No Yo te juro que esto se va directo a la playlist Y la voz de este hombre Miren, por favor Cáchense esa escala que se pega ahí Una Exquisito Una 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 No, suena espectacular los instrumentos Ahí te das cuenta Cuando están jugando con instrumentos reales O sea, yo sé que están haciendo también un poco de cinte las cosas Pero Se siente tan lindo Como suena todo juntito cuando está Bueno, tienen todo eléctrico Pero lo están haciendo mucho más Allá de que si tuvieras que hacerlo a través de De sampleo de distintos instrumentos No, esto está, pero Suena lindo Suena lindo A ver Para entendidos totalmente Oye, bueno manso Miren ese tatuaje de IT Tiene un tatuaje de IT Pero de IT de la película de lo último De Dande Munkietti Que es chileno Que es chileno, perdón Que es argentino Mira bien ahí Dormidas solas Que exquisita la canción No, estoy fascinada Ay, muy bien Que exquisita su Se dan cuenta Lo versátil que es este hombre Porque también puede hacer reggaetón Puede hacer un poquito más de mezcla De embousita Si no Si este hombre es perfecto Perfecto Te cantáis Te caché este one cantando metal Oh No, escuchen ahí aparte El beat suena tan al estilo Hoy su Ey Está con el fueguito en la mano No No es Noir Es Noir A lo francés No, espectacular Se me hizo cortita Se me hizo buena Se me hizo pulenta Entre beso y beso No, espectacular Yo siento que Los chicos de aquí Personajes están para millones de weas más Están para millones de cosas Me arrepiento enormemente El día de ayer No haberlo Ayer estuvieron acá en Chile Tenía entradas para verlo Pero estoy enferma Entonces no podía estar parada Todo lo que estuvieron ahí Para estar parada y verlo Pero estoy feliz de escucharla Por fin esta canción Exquisito Siento de que Siempre voy a encontrarme Con sorpresas con ello Más allá de que ahora Es una canción Yo siempre agradezco El nivel interpretativo de Elema Esta canción Más allá de llevarme a la emoción Así como ¡Wah! Como lo hizo Las otras canciones que ha hecho Con la Delia Con la Delio Valdés Todas esas cosas Acá siento que me lleva A un momento más fiestero Más emocionante Y no Manuel está a otro nivel Siento que está parada Muchas cosas más Que me puedan seguir sorprendiendo Y esta canción es un hitazo 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 Otro leve El beat exquisito No sé quién lo produjo Pero más allá de la producción Que tuvo Siento que ya Imagínense Tiene todo Los instrumentos Son ahí Orgánicamente ¿Cómo se llama? No son sintetizados No sé cómo grabar Se me fue la bala Ando tan estúpida Sorry gente No, pero En el fondo Quiero decir Que son El instrumento Los grabaron realmente ellos Y después Obviamente tienen este beat Un poquito más Más estilo De De Del Del Dembousito Y sorry Ando súper lenta Agarrando recién el ritmo Después de las vacaciones Así que Pero estoy contenta Estoy feliz Porque esta canción Me llenó el corazón Del estilo ¿Ven que se puede hacer Música urbana Más allá Solamente de ponerle Darle play Ahí con el botoncito Del audio música Haciendo ahí Algún Fruity Loop Y esas huevas No sé si todavía Se haga Fruity Loop Pero se pueden hacer Muchas cosas Y estos chicos Lo están llevando más allá Y qué rico Tener una canción nueva No un cover Ni nada Sino que una canción Nueva de que personajes Que se va así Una más para el cuaderno Así que ya mi gente Me despido Muchas gracias Por aguantar Mi sorry Que ando media todavía Así como desconectada Del universo Así que Pero ya volvimos Tampoco voy a ir agarrando El training nuevamente Y concentrarme más Pero son cosas de la vida ¿No es cierto? Ya mi gente Nos vemos en otra reacción Los quiero mucho Besitos Bye